Gracias por seguir con nosotros aquí en Notivisa al amanecer. Yéndonos a más información, Gustavo Sánchez, alcalde electo de Mexicali, nos platicó durante una entrevista en exclusiva para Notivisa sobre los proyectos prioritarios que regirán a su gobierno y asegura que será vital la opinión y el sentir de todos los mexicalenses. Estaremos convocando a los mejores hombres y mujeres que tenga Mexicali para poder trabajar en el próximo gobierno municipal. Como te decía, ciertamente estamos buscando la capacidad, la experiencia, pero también estamos buscando gente que tenga transparencia en su vida de manera personal, gente que tenga lealtad a la institución, gente que tenga sentido de servicio, que tenga la humildad de entender que va a servir en una posición. Tenemos que hacer un esfuerzo por terminar el BRT que ya se hizo una inversión muy grande, más de 400 millones de dinero de los mexicalenses está metido en ese BRT y no es posible que no esté terminado, es un elefante blanco, tenemos que acabarlo de una u otra manera, dar la utilidad en ese sentido, tenemos que empujar fuertemente la urbanización de la ciudad, queremos hacer un programa muy, muy ambicioso de pavimentación para Mexicali. Ya me senté con el señor gobernador del estado, hemos platicado de esta idea de tener este proyecto de visión para poder urbanizar y pavimentar aquellas áreas que no han tenido pavimento históricamente en Mexicali. Por eso creo que tenemos que llegar rápidamente a redefinir el mapa delictivo de la ciudad, tenemos que redefinir dónde estamos teniendo con más incidencia los delitos en Mexicali, para que una vez que tengamos actualizado el mapa delictivo de la ciudad, podamos entonces tener en esas áreas de mayor incidencia de inseguridad, tener el acercamiento de la policía, lo que hemos llamado pues la policía de aproximación. Tenemos que bajar ese tiempo de respuesta, tenemos que hacer mucho menor la capacidad de responder rápidamente al llamado de emergencia de los ciudadanos, en aquellas por supuesto llamadas que sean delitos de impacto, para tener rápidamente la presencia de la policía. Estamos también queriendo abrir a consejos ciudadanos en materia de seguridad pública, en materia de obra pública, en materia de desarrollo social, en materia por supuesto también que tiene que ver en finanzas y transparencia, donde vamos a invitar a mexicalenses para que nos ayuden también a sacar adelante esta circunstancia. Que vamos con mucho entusiasmo para empujar fuerte en el próximo gobierno municipal. Mexicali lo necesita a todos. Mexicali requiere hoy más que nunca de todos, porque todos podemos hacer algo por esta gran ciudad, por esta nuestra casa grande que es Mexicali. Mexicali, 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 Mex